Estamos acá para llevarles entonces el concurso de esta semana, muchas gracias a toda la gente que nos escribió, sus comentarios, a todos los nuevos seguidores que tenemos con ustedes acompañándolos en este perfil de Instagram, arroba Hitsound, y por supuesto escogeremos ahora este ganador que se llevará una coaxial Economic Series, por supuesto cortesía de esta gran marca como es Hitsound, simplemente invencible. Vamos a ver entonces cuando termina Milagro quien es el afortunado o la afortunada, hay muchas chicas que nos escribieron y nos comentaron en este sorteo de la semana del amor y la amistad, vamos a ver entonces por acá, el ganador es JimmyRD2, tenemos acá, vamos a sacar la cámara por favor, JimmyRD2 es el ganador afortunado de esta coaxial Economic Series 52 de Giza. Son recibiendo el regalo, agradecido y comprobando que es verdad, que todos participen más adelante, excelente regalo.